Hola, amigos, amigas de Spotify for Spain, la semana pasada no pude estar con vosotros porque he tenido un problema técnico, en realidad no funcionaba el micro, el micro no funcionaba, pero ahora sí me he comprado otro, porque es que me compré uno, pero tampoco funcionaba, en fin, ha sido un poco lío, no es que me haya tomado unas vacaciones de vosotros o esté cansado de estas clases de español, todo lo contrario, tengo más ganas que nunca, pero eso sí, a veces surgen algunos inconvenientes. Bueno, hoy os voy a dar una clase para enseñaros formas en las que podemos hacer las cosas, las acciones, lo que pensamos, actuaciones que hacemos en nuestra vida normal, diaria, rutinaria, ¿vale? O sea, que es un vocabulario que vais a encontrar muy útil y fascinante. Si os parece, nos disponemos a dar la clase. Las cosas se pueden hacer al tuntún, al tuntún. Esta es la primera expresión, es una expresión que, bueno, va a dejar boquiabiertos aquellos que os oigan, si la decís, ¿vale? Mirad, yo aquí tengo libros, si yo ordeno estos libros sin tener ningún criterio, ¿vale? Yo los pongo uno, el otro, el otro, no los ordeno por autor, no los ordeno por color, por tamaño, por país, por temática, nada de nada, entonces lo que estoy haciendo es ordenar al tuntún. Hacer algo al tuntún es sin seguir un criterio, sin seguir un orden, sin haber pensado, planificado antes de qué forma tienes o vas a realizar algo, eso es hacer las cosas al tuntún. En cambio, a veces, lo que ocurre es que haces algo, ¿vale?, pero te quejas mucho, te quejas amargamente, refunfuñas, te toca a ti bajar la basura, ¿otra vez a mí?, pero si lo hice ayer, pero es que te toca toda la semana, pero bueno, toda la semana es demasiado, yo creo que deberías hacerlo tú, no, no, te toca a ti, es tu semana, no sé, es que tengo hambre, quiero comer, bueno, va, yo la bajo, yo la bajo, ¿no?, y al final es como la bajas, pero estás gruñendo, estás cabreado, estás quejándote, y estás haciéndolo arregañadientes, arregañadientes, ¿por qué?, porque estás enfadado y mientras vas haciendo lo que tienes que hacer, te quejas, va, otra vez tengo que bajarla yo, esto no es justo, bajar a tú, que estás ahí viendo la tele sin hacer nada, y lo vas haciendo, pero lo haces arregañadientes, ¿vale?, otra expresión de un vocabulario que, como podéis ver, es fascinante y súper útil. Una de las cosas que aprendemos cuando vamos al colegio, ¿os acordáis?, cuando ibais al colegio, bueno, pues seguro, seguro que os aprendisteis las tablas de multiplicar, las tablas de multiplicar, debemos saber multiplicar con cifras pequeñas, ¿vale?, 7 por 1 es 7, 7 por 2 es 14, 7 por 3 es 21, 7 por 4 es 28, 7 por 5 es 35, 7 por 6 es 42, en fin, esto es una tabla de multiplicar, en este caso, la del 7. Lo que nos pedían en el colegio es que dijéramos la tabla de multiplicar de carrerilla, ¿qué quiere decir esto de hacer algo de carrerilla?, pues hacerlo rápidamente, ¿vale?, no 7 por 1 es 7, 7 por 2 es 14, 7 por 3, no, de carrerilla, 7 por 1 es 7, 7 por 2 es 14, 7 por 3 es 21, 7 por 4 es 28, 7 por 5 es 35, 7 por 6 es 42, 7 por 7 es 49, ¿vale?, no, teníamos que hacerlo de carrerilla, así, de ese modo en el que lo habéis escuchado, hacer algo de carrerilla es hacerlo muy rápido, sobre todo cuando utilizamos la memoria, cuando tenemos que decir algo que previamente hemos aprendido, si lo hacemos rápido, entonces lo hacemos de carrerilla, me podéis decir los ríos o podemos decir los ríos de nuestro país de carrerilla, es decir, un río tras otro rápidamente, que se note que lo habéis aprendido de memoria, que es similar pero no idéntico que a toda leche. Hacer algo a toda leche es hacerlo deprisa, corriendo, ¿vale?, afanarse en hacerlo, pero hacerlo de carrerilla es hacerlo rápido pero haberlo memorizado antes, ¿vale?, está muy relacionado sobre todo con la memoria y con hablar, recitar o decir algo rápidamente, tirando de memoria, de algo que hemos memorizado. Pero a toda leche, es rápido, yo puedo hacer algo a toda leche, yo puedo fregar los platos a toda leche, puedo limpiar la casa a toda leche, pero no puedo limpiar la casa de carrerilla, ¿vale?, entendéis la diferencia, porque aunque son similares, no son exactamente lo mismo, las utilizamos en diferentes situaciones, para decir cosas diferentes, y eso espero que lo sepáis ahora. En esta habitación hay luz, ¿vale?, pero si yo me acerco a la cámara mucho y hago así, os quedáis a oscuras, ¿vale?, estáis a oscuras. Lo que ocurre es que yo puedo hacer algo a oscuras cuando lo hago sin luz, tan sencillo como eso. Cuando hacemos algo a oscuras, bien porque estamos en la calle, en el exterior, y no hay luna llena, la luna es pequeña, es menguante, o no la hay, y no hay luces, estamos en el campo, y yo tengo que hacer algo, lo hago a oscuras. Puede que tenga que hacer pipí, ¿vale?, pues tengo que bajarme la cremallera, tengo que sacar mi pene, tengo que orinar, y tengo que hacerlo a oscuras porque no veo nada. O sea, que hacer algo a oscuras es hacerlo sin luz, ¿vale?, mejor orinar que no tener que cagar, porque cagar a oscuras puede ser más problemático. Y ahora os digo cómo podemos hacer algo totalmente opuesto a hacer algo a oscuras, y es a plena luz. Si yo hago algo a plena luz, es que hay mucha luz. Normalmente nos referimos a cosas que hacemos en la calle, pero cosas que habitualmente nos da vergüenza o no deberíamos hacer a plena luz, ¿vale?, porque si no, no tiene sentido. Es decir, yo camino a plena luz, no tiene sentido, ¿no? Bueno, caminas a plena luz porque hay 10 horas de luz o 12 horas de luz, es normal que camines a plena luz. Pero si yo salgo de casa desnudo y me pongo a caminar, ¿vale?, si no tengo ropa y estoy en pelotas, pues entonces ya lo que estoy haciendo a plena luz tiene sentido. Salí de mi casa en pelotas y me puse a caminar a plena luz. Esto quiere decir que hice algo que habitualmente no se hace cuando hay luz. No queremos que otros se enteren o nos vean o sepan que lo estamos haciendo. Esta es fantástica, muy coloquial, va a dar un toque a vuestro español muy auténtico, muy nativo, un toque especial, un toque diferenciador, y es de estrangis. Hacer algo de estrangis es hacerlo de manera oculta, subverticiamente, sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Por ejemplo, a ver, mira, la cartera de mi hermano está aquí, esta es la cartera de mi hermano, entonces yo miro que mi hermano no esté, abro, tiene efectivamente hay dinero y cojo el dinero, ¿no? Entonces le cojo el dinero de estrangis, sin que nadie se dé cuenta, y me voy, de estrangis. ¡Ja, ja! Eso mola, eso mola un montonazo. De estrangis, sin que nadie se dé cuenta y un poco así, con todo, con todo el morro. Las cosas también se pueden hacer con intención, ¿vale?, o sin intención. Una expresión que indica que hacemos algo con intención es adrede, ¿vale? Es adrede, si es que lo he hecho adrede, es que tenía esa intención. Claro, aquí lo importante es que nosotros vamos a utilizar esta expresión cuando el contexto sea ambiguo, porque generalmente nosotros hacemos cosas con intención. Si voy a comprar, lo hago con intención. Si voy a limpiar, lo hago con intención. Si voy a hacer la comida, lo hago con intención, no lo hago adrede, no digo voy a hacer la comida adrede. Pero si hago algo que lo hago con intención y a lo mejor no se sabe, ¿vale?, pues entonces tengo que decirlo, lo has hecho adrede. Es muy común, por ejemplo, en estos, en este contexto. Alguien te golpea o te insulta y te dice, no, no, has sido sin querer, no quería decir eso, no, no, lo has hecho adrede, lo has hecho adrede, es decir, tenías intención, lo que pasa es que ahora has hecho marcha atrás y no quieres reconocer que lo has hecho con intención, pero lo has hecho adrede. Esa es la idea, ¿vale?, la idea es que en una situación en la que sea ambiguo, si ha sido accidental o ha sido a propósito o algo, diremos o señalaremos, si lo queremos oportuno, con esta expresión, adrede. No, no, lo que has hecho, lo has hecho adrede. También podemos hacer las cosas de coña, si yo he hecho algo de coña es que era broma, ¿vale?, era broma, por ejemplo, si mi hermano llega, ¿vale?, y me ve cogiendo el dinero y me dice, ¡Ey, ey!, ¿qué haces?, y yo, no, no, si era coña, lo cojo, pero me lo guardo y luego te lo devuelvo, cuando me pilles, que he cogido el dinero, te lo devuelvo, si es de coña, es de coña, ¿vale?, entonces cuando hacemos algo que, o en este caso, he rectificado, ¿no?, pues decimos que es de coña, que es de broma, que no es en serio, yo el dinero no se lo he cogido en serio, no era mi intención robar su dinero o coger su dinero, sino que lo he hecho de coña, vaya, ¿ok?, en realidad lo he hecho adrede, y lo he hecho porque me ha pillado, si no, me quedó el dinero. Esta es muy chachi también, ¿eh?, quiero de verdad, esta anotadla, coger el subrayador y la subrayáis, ¿vale?, le hacéis un dibujito, escribís alguna frase como ejemplo para que se retenga mejor esta información, porque esa expresión es fantástica, maravillosa, espectacular, de verdad, si fuera una mujer esa expresión me casaría con ella, es de chiripa, de chiripa, hacer algo de chiripa es hacerlo con mucha suerte, ¿vale?, imaginad que yo tiro una pelota, ¿vale?, quiero meter una pelota dentro de un vaso y la pelota, es que estoy buscando una pelota, ¿no?, bueno, esto, esto mejor, vale, esto, esto me vale, esto es un cubo de Rubik, ¿vale?, si por un casual, ¿vale?, yo me pongo así a hacer, me pongo a hacer el cubo de Rubik, ¿vale?, que yo no tengo ni idea, es de mi hijo, mi hijo sé que hace algunas cosas, ¿no?, y yo hago este cubo, si por un casual me pongo y algo, lo haría de chiripa, de chiripa, porque yo no tengo ni idea, ¿vale?, yo no he pasado más de una hora con un cubo de Rubik en las manos, si juntamos todas las veces que yo he tenido un cubo de Rubik en las manos, de modo que esa expresión coloquial de chiripa es que ha habido suerte, o sea, he tenido suerte, si ha ocurrido algo de chiripa es que ha sido por suerte, ¿vale?, me han dado el trabajo, pero yo no estaba preparado, en realidad había gente mucho más preparada que yo, con estudios, que se había formado, que se había un montón, me han dado el trabajo de chiripa. Las cosas también, me voy a quitar la gorra aunque voy despeinado, pero bueno, ¿qué más da?, vale, las cosas también se pueden hacer a pelo, a pelo, ¿qué es hacer algo a pelo?, pues es hacerlo sin protección, ¿vale?, si yo utilizo un material, un líquido tóxico, inflamable, que es muy fuerte y lo hago sin guantes, lo estaría haciendo a pelo, a pelo, ¿vale?, es muy habitual también en el contexto de las relaciones íntimas, ¿vale?, hacer el amor a pelo es hacerlo sin protección, ¿qué quiero decir?, que tengo que ponerme un casco, la cabeza y guantes, no, pero tienes que ponerte un preservativo. Cuando haces relaciones de modo casual con una persona que no conoces, lo que tienes que hacer es ponerte un preservativo, si no lo haces, has hecho el amor a pelo. Con las personas con las que, o con la persona, o las personas, qué sé yo, con las que tienes relaciones sexuales con frecuencia, digamos que es una persona regular, mantienes relaciones con ella porque es tu marido, porque es tu mujer, porque es tu novio, por lo que sea, pues normalmente haces el amor a pelo, es decir, sin ningún tipo de protección, sin preservativo o condón. Muchos y muchas de vosotras veis, yo sé que veis programas, que oís programas de radio también en la radio o internet, podcast, en fin, estáis en contacto con muchos recursos, recursos para nativos o material al que nos exponemos los nativos en España, vale, y uno de ellos es el hormiguero, ¿verdad?, que conocéis el hormiguero, vale. Pues en el hormiguero hay una mesa donde se sienta el presentador y hay dos hormigas, una se llama trancas y otra barrancas. Curiosamente, vienen de una expresión y es hacer algo a trancas y barrancas, ¿vale?, hacemos algo a trancas y barrancas cuando lo hacemos de un modo muy robótico, sin fluidez, ¿vale?, si me muevo así, pues, imaginad que tengo los pies metidos en barro, porque ha llovido un montón, porque se ha inundado, entonces me muevo a trancas y barrancas, ¿vale?, me estoy moviendo con poca fluidez, hacer algo a trancas y barrancas es de manera poco fluida. Yo me saqué la carrera, por ejemplo, de medicina a trancas y barrancas, es decir, pues un año aprendí, aprobé tres asignaturas, al siguiente año cuatro más, después me lo dejé, volví, pasaron muchos años, de modo que me saqué la carrera a trancas y barrancas. Esto no sé si lo sabéis, pero esto es un sopetón, ¿vale?, es un guantazo también, es una hostia, es un golpe, pero también se le llama sopetón, y es que podemos hacer algo o algo nos ocurre de sopetón, ¿vale?, cuando no lo esperábamos. Vamos andando por la calle, estamos pensando nuestras cosas, cabizbajos, y de repente me encuentro con Sonia, de sopetón, levanto la cabeza y está ella enfrente de mí, me he encontrado con ella de sopetón, ¿vale?, no me lo esperaba. Cuando ocurre algo así de manera abrupta, sin que lo esperamos, utilizamos esta expresión, me ha pasado algo de sopetón, de sopetón, me he encontrado a alguien, ¿vale?, y también recordad que un sopetón es esto, ¿eh?, un guantazo. Vamos con la última, que es tan ricamente, si hacemos algo tan ricamente es que lo hacemos sin ningún problema, sin ninguna frustración, sin ningún remordimiento, pues así, tan ricamente, ¿vale?, hoy me he comido una paella, un pollo, me he comido un plato de pasta y me he quedado tan ricamente, pues así, alegremente, no ha influido, no me ha perjudicado, no ha resultado ser inconveniente, para mí, aunque realmente sí lo sería, porque yo soy una persona un poco delicada con las comidas, ¿vale?, a veces me sientan mal, me sientan mal. Entonces, quedarse tan ricamente o hacer algo tan ricamente es hacerlo así, sin tener ningún remordimiento, ¿no? Pues el otro día vi a Susana y le dije que era una hortera, porque llevaba una ropa muy extravagante y la verdad es que me parece una hortera, y se lo dije así, tan ricamente, como yo he hecho esta clase de español para vosotros, ¿eh?, la he hecho, pues así, tan ricamente, ¿vale? Si os ha gustado, le das al like, compartís, os suscribís, pero no tener problemas, bueno, espero, de hecho, que cuando edite el vídeo no resulte que se oyen sonidos extraños y no pueda editarlo, en ese caso, pues no estaríais viéndolo ahora mismo, estaríais viendo otro que prepararía en el futuro, en cualquier caso. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, cuidaos muchos, mucho, nos vemos la semana que viene, hasta entonces, un besito, adiós, chao.